Comunicaciones sumó ventaja en la llave de semifinal del torneo clausura de la Liga Nacional al derrotar 3-1 a Xerahú en el Estadio Cementos Progreso, gracias a los goles de Leandro Fernández, Joel Benítez y Maynor López, quien sentenció el encuentro con la tercera notación en tiempo de reposición. En el cuadro quetzalteco, Luis Martínez fue el responsable del único tanto con el que abrieron el marcador. Para avanzar a la final, a los cremas les basta con un empate por cualquier marcador, mientras que los chivos deberán ganar por lo menos 3-1 para quedarse con el pase a la final por haber terminado en mejor posición terceros al final de la fase de clasificación. Los cremas finalizaron en el cuarto lugar. El juego de vuelta será el próximo domingo a las 18 horas en el Estadio Mario Camposeco. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.